Vos sabes que yo estaba, hablo con la presidenta entonces y me dice, ¿podés ir a un acto a Santa Fe? Digo, ¿cómo no? Creo que ahí no, se inauguró una planta, ya estábamos en conflicto, me acuerdo que era, vine del gobernador, estaban ya algunas rutas cortadas, llegó tarde o no pudo llegar y yo cuando vuelvo, bueno, di un discurso, pero no pasó nada ya, en Santa Fe donde estaba medio el problema. Y cuando vengo acá, aterrizo, me voy para el Congreso y empiezo a sentir ruidos, digo, ¿qué es esto? Entonces llamo a la oficina y sentía cacerorazo, digo, ¿qué es lo que pasó? Y me dice, no, que la presidenta dio un discurso, que no molestó, bueno, que molestó. Entonces agarro, no alcancé a llegar al Congreso y me voy a la Casa Rosada. Entonces me fui a hablar derecho, ya mientras tanto me habían puesto al tanto. Entonces pasé y pedí hablar con la presidenta y claro, yo estaba en un salón como si fuera esto, esperando que la presidenta saliera, tenía una audiencia, ya sabía que yo lo estaba esperando y de repente veo en la pantalla el discurso. Y empezaron a movilizarse la gente del campo y la gente del gobierno de Lía a la cabeza. Entonces me llamaban algunos intendentes y algunos legisladores y me decían, Julio, frena eso, trata, mira que va de Lía y su gente y esto va a ser un desastre. Bueno, entonces sale la presidenta ahora, me saluda, bien, ¿cómo te fue? Le digo, bien, bien. Le digo, estoy preocupado, le digo, porque está viniendo una madre, no, quédate tranquilo, no va a pasar nada. O sea, hoy hiciste primero empatía con la realidad que ella, total. No, es más, le digo, no, no, dice, debes estar cansado, no, no, le digo, yo me quedo hasta que vos te vayas y hasta ver qué es lo que pasa. Bueno, bueno, dice, como vos quieras, dice, yo miré en un rato. Bueno, ella se fue a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, yo me fui a las 1 de la mañana, fui a verlo a Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, y le decía a Alberto, esto, frenemos esto, qué sé yo. Bueno, fue ahí cuando se armó las piñas y qué sé yo. Bueno, así que esos fueron los comienzos. Fueron los comienzos y después el otro hecho complicado fue cuando detienen a De Angeli. Entonces ahí yo me enojé directamente y la llamé a la Presidente y le dije, ¿qué es lo que estaban haciendo? Bueno, me dio las explicaciones, le digo, bueno, que alguien salga y lo aclare, pues está saliendo de Lía nada más y no sé quién otro más, y si no salgo yo. Me dice, bueno, ya va a salir Randazzo o Alberto Fernández. Bueno, entonces yo al otro día saco una postura mía que tenía que intervenir el Congreso. Ese día aproveché a decirle, sacate este tema encima, lo tiene que tratar el Congreso, encontrémosle la salida vía el Congreso y si vos querés hacer hospitales, todo, y bueno, si el Congreso que representa al pueblo quiere hacer otra cosa, quiere modificar el suyo, será costa de hacer menos hospitales y menos cosas. Bueno, ahí la vi un poquitito más que había cedido, pero no me terminé de venir. Yo hice, manifesté esta postura y tuvo mucha repercusión en los medios. Y ahí al otro, esto fue un sábado, me acuerdo por el Día del Padre que habían venido dos de mis hijas. Mi hijo no estaba, estaba en San Luis de Estudio. Y bueno, salió claro, en la etapa de Clarín, de Nación, qué sé yo, fue un bolón que hizo. Y todos murieron, no opinaban porque no entendían, porque habrá dicho este loco, se ha cortado solo en salir de esto o lo habrá comido. Entonces lo llamaban algunos justicialistas y todos me dijeron, me parece bien, decían todo. Nadie te decían, ¿por qué? Claro, nadie contradicía. ¿Qué pasó? Bueno, el asunto que Pichetto y Pampuro el día lunes caen a mi oficina y me preguntan por qué no lo había consultado. Le digo yo, si yo lo consulto a ustedes, ¿qué me van a decir? Que tienen que consultar. Yo ya asumo yo la responsabilidad, no lo meto en esto, pero me interesa saber qué opinan ustedes. No, no, tenés razón, bueno, apóyeme en esto entonces. Claro. Se fueron para la Casa Rosada. Al otro día me llama Alberto Fernández y dice, mira, veníte que va a hacer un anuncio la Presidenta. ¿Estás seguro que quiere que vaya? No, sí, sí, sí. Va en el sentido de vos lo que habías pedido. Ah, bien. Entonces la Presidenta, bueno, hace el anuncio y dice que ha decidido remitir esto al Congreso de la Nación. El tema fue que después no quería cambiar un punto y una coma. Yo lo que quería era arreglar el problema porque vos decías, iba a ratificar por un número, solucionar. Así que ahí comenzó otro lío. Otra vez. Otra vez sopa, no, yo gobernadores que le pedía que vinieran, me vaciaban la reunión de gobernadores, vinieron tres. Ahora viste que vienen todos. Te vienen todos. Sí, no, en la época de Cristina era distinto. No costaba, no, le bajaban orden y no parecía ninguno. Y llegó al Congreso. Y llegó al Congreso, bueno. Sesión larga. La sesión fue terrible. Larga, larga. Y duró, comenzó a las 11 de la mañana creo y duró hasta las 4 y 25. Y yo me enteré hace poco que vos ya sabías cómo iba a ser. Porque todos estamos con la tele, viste, como los partidos de fútbol, esperando, ¿qué dicen, qué dicen? Voto negativo, vota positiva. Y en ese momento, ¿qué pasó? Se estiró, se estiró, se estiró. Se estiró porque Pampuro, que era el presidente provisional del bloque Frente para la Victoria, me dice, él sabía que no había otra solución que votar de esa manera. Además, él se quería levantar de la sesión, no lo dejaban. Pero yo le dije, mira, yo he pedido un cuarto intermedio, yo no quiero ni votar para ni tener protagonismo. Pero si no, voy a tener que votar en contra. Porque si no, el país... Explota. Explota. O se prende fuego, por en sentido literal, ¿no? Sí. Bueno, y él me dice, bueno, estirá, estirá, y que yo veo si convence. Porque es un discurso largo. No sabía qué decir, era un nervio que tenía, y lo miraba, y lo miraba. Y que Pichetto se movía para todos lados, y él hasta que me hace así... Ya estaba. Y ahí fue mi voto no positivo. Cerré el voto no positivo. Que no sé cómo salió eso. Todo me pregunta si lo pensé, ¿no? No. Pero después te llamó la atención que se hacían remeras con el no positivo. Sí, pero es increíble. Al otro día. Claro. Remeras con... ¿Vos sabés que me regalaron las remeras? Yo no sé si las regalé a mi hijo. Remeras negras, el cobo con, bueno, dos huevos. Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco, mi voto no positivo. La frase que dije. Y otra parte de la historia que estaría buenísimo escuchar es cómo te propusieron ser vicepresidente. Ya te bajé. Ya había, no, ya había indicios de esta buena relación, que con enfrentamiento, pero con respeto. Me acuerdo que había salido el tema de los liceos también, que yo me enojé, con Hilda Guerrero, que lo quería destruir. Bueno, y Kirchner me apoyó. Entonces yo veía que Kirchner era medio tolondrado, pero rebobinaban algunas cosas. Cuando fue, perdió la reelección, me llamó ahí nomás inmediatamente a mí y me sentó así como estamos. Tenía razón, tenía razón, me equivoqué. Así me lo dijo. Y entró Cristina, me acuerdo. ¿Y también te dijo dónde tenía razón? No, me lo dijo, pero él, porque con él yo tenía más trato. Sí. Bueno, entonces él venía tirándonos onda al radicalismo y nos llama a cinco de los seis gobernadores que éramos del radicalismo. Y ahí fue donde nos dice, estaba Brizuela del Moral, bueno, Colombia, bueno, todos los que estaban en ese entonces, Zahís de Río Negro. Sí. Bueno, y es ahí donde nos dice, miren, yo quiero que nos acompañen, vamos a ver si soy Cristina o soy yo. No, nunca se lo tiene tan en cuenta. ¿El qué? ¿Qué hace un vicepresidente? Nunca se tiene tanto en cuenta. Ah, es una figura, es que la verdad que es una figura de mucha institucionalidad, es como la salud. Se lo valora cuando se lo necesita. Claro. Sí, sí, es verdad. Porque hasta ahí no ha pasado nada, pero de repente cuando apareció que se pacificó el país, mirá qué bueno. Mirá, qué bueno que estaba Julio. Porque yo siempre decía, y el voto, no, tendría que haber votado como el gobierno. No, no, pará, si no, tendría que decir la constitución, en caso de empate ya gana el gobierno, porque está ahí. Pero no, te dice, tiene que votar el presidente. Porque si ve una situación de tensión, ¿por qué no? No, seguro. Es así. Pero sí, es una figura que más que todo tiene la... A ver, todo depende del rol y el espacio que le dé el presidente. Sí. Si vos hablas con mi vicegobernador, que fue de, no mi vice, uno dice mi vice, el vicegobernador de Mendoza, porque no es mío. Pero cuando fue, él firmó más decretos lo que firmé yo. Ah, mirá. Y yo me venía a Buenos Aires y él se sentaba en mi oficina. Bien. Bueno, y compartíamos las decisiones. Y me respetaba ahí, yo lo respetaba a él. ¿Y te sentiste respetado como vicepresidente? No, 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 para nada. Y bueno, porque después de esto, imagínate, se cortó todo. Sí, todo. Al contrario, fue, más que respetado, destratado, muy mal. Sí. Te decía que, bueno, el deporte me ayudó. Sí, sé que sos atleta. ¿Qué es el taekwondo? Hice taekwondo. Sí, y bueno, en esa época había que hacer karate. Pero lo que más me sirvió también eran las maratones, esto, y el estado físico. Ah, blanquear la mente cuando vas corriendo. Ah, sí, sí, sí. Uno de mis colaboradores me dice, bueno, que está acá, cerca, escuchándonos, dice, cuando más lúcido está, cuando me decís las cosas del gimnasio. Ahí se toman las mejores decisiones. Claro, claro. Sí, es así. Y viendo la hora de la distancia que vos pasaste por esa situación, yo no me imagino un Julio Cobos que haya tenido los líos de un vudú. ¿Qué los separó? ¿Los valores? ¿El hecho de que...? Vos sabés que cuando pasaban ahora los videos, cuando le dieron la orden de detención, pasaba la... Pobre, yo lo lamento, ¿no? Por vos dudo, por el país, porque yo no le deseo el mal a nadie. Pero bueno, evidentemente, te juzgó la historia y la justicia. Claro. En este caso. Sí. Y bueno, que esté detenido un vicepresidente es un daño muy importante institucionalmente. Claro. Una persona que me imagino no lo ha de estar pasando bien. Me acuerdo que Cristina va a Mendoza, a San Rafael, yo estaba allá, y fue cuando anuncia que va a ser amabudo y ya dice, por fin vamos a tener un vicepresidente, ¿no? Así que bueno. ¿Te dolió esa frase? ¿Eh? ¿Dolió? Sí, dolió, obviamente. Yo salí a contestarle, obviamente. Pero bueno, hay que darle tiempo... Al tiempo. ...a la historia. Mirá, como, ¿dónde está uno y dónde está el otro? Exacto. Mirá, tuvieron la misma presidenta, pero... Es así. La misma jefa, pero distintos destinos. Es así. Bernardo Viela me ayudó con esta nota. ¿Qué recuerdo tenés de él? Muy bueno. Además de la Ruta 40. Mirá, me acuerdo que yo estaba en pre-campaña a presidente. Fue cuando se generó el espacio de UNEM. Sí. Que después, bueno, cuando pasó todo lo que pasó, igual es Huaychú, yo no estaba de acuerdo con este tipo de alianzas, entonces dije, bueno, si pierdo yo, desisto de ser candidato. Entonces me había propuesto recorrer la Ruta 40. Toda. Salimos de Mendoza y a atravesar la Ruta 40. Como yo había hecho Mendoza como gobernador, me subí una traffic. En este caso... Hombre de palabra y de objetivo, Julio. Sí, sí, sí. No, no me imagino que, bueno, estamos medio cansados la mitad de la ruta. No, no. No hemos dormido en Susque, no hemos bañado con agua fría, lleno de tierra. Bueno, no, no, tengo muy linda, muy lindo. Tuví un dolor de cabeza todo el día porque éramos a 3.700 metros de altura. Apunados. Sí. Yo estaba acostumbrado porque he cruzado la cordillera dos veces caminando. Hasta 4.300 metros. Pero una cosa es estar constantemente a 3.000 y pico. Llegamos a 5.000 horas de la calle, que está a 5.000 metros de altura. Y Biela nos facilitó, bonito, dos camionetas, puso una gente que venía en La Rioja y dice, yo lo quiero acompañar, acompañar, pero se vinieron con remera, no tenían, le prestábamos, nosotros siguieron Macanudo, yo no me acuerdo el nombre, pero en un pueblito que paramos, no sé si era Belén, Fátima, bueno, unos de esos. ¿Cachi puede ser? No, no, en Cachi paramos, que ahí yo soy medio cabezón porque me dijeron, no, está nevado, decía yo, ¿por qué no se van a hacer? No, no, yo quiero hacer la 40, quiero decir, mira, está medio arriesgado porque bajamos, miramos la nieve, pasaba el paso. Claro, la 40, muchos creen que es la ruta que está pavimentada, no, no, va por los ríos en algún lado, por el norte, es terrible. Así que, y uno de los tramos me acompañó Biela y nos bajamos, que yo estaba un gaucho ahí sentado, entonces yo me bajo a saludarlo y claro, veníamos los dos y dice, ¿cómo le va? Yo creí que me saludaba a mí, o lo saludaba Biela, lo conocía más, y dice, yo lo escucho porque tenía un programa de radio. De tele tenía, en el mismo canal que estoy yo. Claro, bueno, pero no sé, por la radio, porque la radio después, también después ayudamos a una gente, que lo llevábamos, no sé qué, y después por la radio escuché que sí, que nos levantó COVID, escuchábamos todos.